Bueno, inaugurado el Punto Violeta, qué momento, qué emoción, volver a escuchar el nombre de Julieta, que nunca uno deja de escucharlo, pero hubo palabras de mucho aliento y decir como que esto es ella, a pesar de lo que pasó. Sí, son, como le decía recién a Adrián, son emociones encontradas, es como sentir que Juli sigue siempre, Juli vive en mí y ella siempre está presente y como dicen, solo muere quien se olvida y yo creo que a Juli no la va a olvidar nunca nadie. Entonces, es algo lindo para el pueblo, para la región, es algo positivo que el Estado esté presente. Es momento de que el Estado, de que la justicia esté presente, hay muchas, yo digo, Juli siempre tuvo todo a su favor, en el momento que la buscaron, después con el juicio, y hay víctimas que no tienen la suerte de Juli, suerte entre comillas, digamos. Yo tengo mamás en el grupo que están solas haciendo rastrillaje porque la policía no los ayuda, entonces están buscando los cuerpos de su hija sola, hay una mamá en Mendoza sola por la montaña, buscando a ver si encuentra un pedazo de su hija, y no es justo. Entonces, todas estas cosas que, este punto violeta, que sirve para la región, para capacitarse, para dar charlas, para ver si esto cambia todo, cambia un poco, sirve y ayuda a sanar nuestras heridas. Como yo siempre digo, yo siempre transformo lo que me pasó en tratar de ayudar a otro para que no le pase lo mismo, porque es espantoso vivir con la ausencia de una hija y que te la arranquen desde esa forma. Entonces, siempre apoyando a otras mamás, que lamentablemente siguen viniendo atrás mío, como me apoyaron a mí, pero siempre tratando de sanar un poquito esa herida y de llevar la bandera y la lucha que me dejó mi hija, yo creo que es una bandera de lucha, el contener a otras mamás y el apoyar a otras víctimas. Y aparte de la experiencia, desde el dolor, desde lo que ha pasado, para prevenir, para alertar, para atender la situación de la violencia que es permanente y diaria y cotidiana. Sí, seguramente. Uno, al estar siempre en contacto con otras víctimas o con familiares de víctimas de femicidio o víctimas de violencia, va adquiriendo más experiencia y ayuda a ayudar a otras personas que están sufriendo lo mismo. Que alguien te escriba por las redes pidiéndote ayuda, eso sana el alma. Que después te vuelvan a escribir y me digan, gracias a vos que hiciste de contacto, porque yo soy solo una mamá, soy la mamá de Julieta, pero a lo mejor tengo el contacto para que a esta mamá la ayuden. Y entonces tejer redes es abrir el camino a alguien que lo necesita y así. Después me ha pasado que me escribieron pidiéndome ayuda, yo pasé los datos y después me llaman llorando, gracias a vos que me ayudaste, es solamente tejer redes y es tratar de que alguien esté mejor, de que alguien no sufra dolor. Y así lo voy a seguir haciendo, mientras pueda lo voy a seguir haciendo. Yo esa noche a Juli la busqué muchísimo, bicicletié toda la madrugada buscándola y no la pude salvar porque no sabía dónde estaba. Pero cuando uno puede ayudar a salvar a alguien, cierra un poquito la herida. Porque vos decís, bueno, con que salvemos a una es suficiente. Entonces, por ejemplo a mí y sé que a otras mamás también, nos queda esa sensación de salvar, de ayudar, de transformar esto, de que a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros, porque es espantoso. Entonces así lo hago y lo voy a seguir haciendo, tratando siempre de ayudar y de apoyar. ¿Has sentido contenido desde el primer minuto de esto? Sí. La fiscal siempre me decía, seguramente Juli, viste que dicen, es su misión en la vida, pero dice, Juli tuvo algo especial, porque desde el principio se fue dando todo muy acelerado, como decían hoy, viste, el Estado estuvo presente, la justicia estuvo presente, actuando como se debe actuar. Cuando todos trabajan juntos, las cosas resultan. A Juli, Juli desapareció el viernes a la noche y del sábado a la mañana la encontramos el sábado a la tardecita, a la nochecita. Entonces fue todo muy rápido. Juli tuvo los perros a su disposición enseguida, que en otros casos esperan las 48 horas, a ver si aparece, a ver si se había ido con el noviecito o no. Y Juli tuvo todo a su disposición. Y después, bueno, cuando llegó el juicio, también, todos los juicios de femicidio llevan una semana, todos los días escuchando lo mismo, que es torturante para las familias. Y el juicio de Juli duró solo un día. En un día se hizo todo en un procedimiento abreviado, donde se le leyó todo lo que le había hecho a Juli. Y, bueno, y él con total frialdad decía que sí, y aceptó la condena perpetua, sin beneficios. Y, bueno, eso también es algo, es un precedente, porque, ya te digo, los juicios de femicidio duran una semana por lo menos y tienen derecho a apelar. Él no tiene derecho a apelar la decisión. Entonces, Juli es como que tuvo todo a su disposición. ¿Qué sentís por el victimario? Yo quisiera hablar con él. Mi familia no, mi familia, viste, es otra. Pero yo, si tuviera la oportunidad, yo hablaría con él. Y le preguntaría por qué. Le preguntaría dónde está la bicicleta. Le preguntaría si alguien lo ayudó. Pero yo hablaría con él. Sí. Si yo tendría la oportunidad, yo hablaría con él. Y le preguntaría muchas cosas. Le preguntaría si no pensaba en su hija cuando enterró a la mía. Y le preguntaría eso. ¿Dónde tiró los pedazos de bicicleta? ¿Alguien lo ayudó a deshacerse de la bicicleta? ¿De las cosas de Juli? ¿A dónde está todo eso? El mismo capítulo que todavía no se cerró. No. Muchas gracias. Yo hasta el día de hoy la bicicleta la sigo buscando. Es un símbolo la bicicleta hoy. Sí, para mí sí. Sí, sabemos que la cortó, pero ¿dónde están esos pedazos? Nunca los pudimos encontrar. ¿Dónde los tiró? Entonces, y yo le preguntaría por qué. Yo el día del juicio era una sala muy chiquitita y yo a él lo tenía a un metro. Y yo lo miré tanto, 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 pero él nunca giró la cabeza para mirarme. Pero yo con el pensamiento le preguntaba por qué. Que me dé una respuesta, por qué tanta hazaña, por qué tanta maldad. Pero bueno. Pero yo hablaría con él, ¿sí? Si tuviera la oportunidad, sí. Que me mire a los ojos y me diga por qué. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.